y vamos si quieren vamos aquí repartiendo si quieren sacarlos de una vez mandale mensajes si les vamos sacando pero no es para que se rague bueno o sea no no hay o sea honestos y hablando bien que se hace usted con decirles nos tocó tanto chavalos pero compadre cuando estamos ahí en la apuesta entró un culano, entró un sultano mira chaval porque tanto respeto si, si exactamente yo a lo que me refiero si no hayan venido Omar o la chingada gente que yo conozco la relación está contigo yo pagué por ti la obligación es de chaval pero se nos cobró se nos cobró casi, casi pero no estás como representante de ellos sacos de la cincuenta no, 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 pero buena onda es nomás decirles si, si si no, no hay problema nos reconozamos ahí nomás se dice puede decirle quien sea nos tocó de tanto ok, mi pregunta es mira yo cuando hicieron la apuesta como te digo yo no yo dije seguro yo no oí quien, quien todos, todos ahí estaban yo no te puedo decir si ellos le van a la América o a la chivas porque yo no lo vi así de fácil yo no entro entró Rigo, Rigo dijo si yo de la América y de la América y de chivas América estamos aquí estamos calzadas pasiones también no, la chingada porque ese dólar se van a quemar que va no, y bien quemados hijo pero aquí el de los como pues cada quien tiene que decir a su gente o que ya ves Pedro Pedro va a pagar Pedro va a pagar por Oscar y Diego no, yo ahorita estoy pagando por aquellos también por pasiones y por el otro cabrón no 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 vamos a pagar nada bueno o paguen los que están aquí todos no, no, no yo mañana cobro porque a la chingada no, si voy a llorar bueno pero pues entonces la feria de los pasiones quien Chava debería pagar porque si mañana voy a decirles y si no salen entre los que estén pagando si es todo eso es todo ¿entró el 18? ¿entró el 18? ¿ya caminó? ¿sí? ¿va a ser? ¿ya han hecho el trono? espérense a mirarlos ya esperen a mirarlos ya si los miren no que ya discuten yo estaba más bien hijo desde el día 20 y que te ahorita ya sobrado para un balón o para otro ¿no quisieron? compa si yo siete dólares tú cabrón ya me pesaron imagínate para cinco cabrón descoperar no se trata de alegar nada todo está bien yo si voy a cobrar interés ya de aquí mañana no es que lo que estaba diciendo mi canal estaba bien de 20 bolos como te dije ahí ya sobrado un baloncito ¿no? ¿sí? yo he organizado esto la verdad yo es que no pongo ni un peso yo los que no vinieron para paguen yo me pago ¿no le hacen? mejor de corazón hola vamos haciendo de 20 y hacemos eso de los balones dame el 5 chavo me dame el 5 ahí te va ¿cómo recupero un billete? a ver, dame, dame antes que me rasgue antes que me rasgue yo porque está acabado ok ok no hay problema y si no pues ya los de la chiva pagamos el resto porque aquí no hay problema para la próxima ya nosotros estamos ¿cuánto le falta para completar? ¿qué comunicación? la casa perdió ¿cómo se va a lavar los trastes? ¿oíste? ¿qué es lo más? ¿qué es lo más? ¿la salsa argentina la tuve que poner? ¿la salsa se acabaron? ¿qué es lo más? ¿qué es lo más? aclarando ¿cierto? estaba dando la botella ¿no? ¿nó? ¿no? ¡Gracias!